A ocho días de que la depresión tropical 19E azotara en las comunidades del sur del municipio de Álamos, dejando a 5.000 damnificados, autoridades de Álamos señalan que el pueblo se muestra muy satisfecho por el apoyo oportuno que ha recibido del gobierno del estado, la federación y de empresas particulares que se han sumado en la atención de las principales problemáticas que este fenómeno natural ocasionó. Energía eléctrica, caminos, agua potable y alimentación. Hasta este momento se tiene restablecido el suministro de agua potable que abastece a la comunidad de Tapizuelas, San Vicente, Las Flores y áreas de los alrededores. Se está trabajando también en la rehabilitación de los caminos que fueron afectados y que ocasionó la incomunicación con la cabecera municipal. DIF Estatal, en coordinación con DIF Municipal, se han entregado despensas, cobijas, colchonetas, agua embotellada, kits de limpieza, higiene personal para bebés y ropa. Es importante destacar que muchos de estos apoyos que día a día han llegado a DIF Municipal son gracias a la simpatía y solidaridad de muchos ciudadanos que de forma voluntaria se ha ayudado. Desde esa llamada de auxilio hasta el día de hoy, las autoridades municipales no han declinado en la atención a las familias afectadas. Existen viviendas, escuelas, centros de salud, que construir y que reubicar, mismas que ya se están gestionando ante las diferentes dependencias de gobierno. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Ramos